Hola Germán, muy buenos días. Hola Ivana, un gusto saludarte. Amigos que nos ven en la televisión, un gusto saludarlos. Y bueno, darles la bienvenida a este espacio donde desarrollamos el tema de silvicultura urbana y rural. Hoy estamos en uno de los lugares donde muchos de nosotros transitamos diariamente, como son las bicisendas, que nosotros también denominamos sendas biológicas, porque ponen en contacto nuestra ciudad con el ámbito rural. Son espacios tremendamente importantes, por supuesto que hacen al bienestar de las personas y a la salud pública de las personas. También son un elemento fundamental en la preservación de la avifauna. Por aquí, por estas sendas biológicas cargadas de plantas, donde hay especies nativas y también exóticas, comunican el centro de la ciudad con el ámbito rural. Este espacio de transición es elemental para el cuidado de la avifauna y también para el desarrollo de otras innúmeros de especies que no solamente tienen que ver con las aves, sino también con un montón de elementos que tienen que ver con el suelo. Es imprescindible sostener estos espacios y también acrecentarlos. Observen ustedes que nuestra ciudad está conectada con el ámbito rural desde los extremos norte y sur. Es bueno también continuar este desarrollo de forestaciones hacia el este y el oeste, de tal manera de avivar el desarrollo de las aves que formen parte también de la ciudad. Porque también, habiendo pájaros de distintas especies en nuestra ciudad, también están relacionadas, por ejemplo, con el control de algunos insectos. Es común ver hoy cardenales, mayor cantidad de cardenales, es común ver también mayor cantidad de otras aves que se acercan a la ciudad. Y eso es bueno, porque tiene que ver con una mejor calidad de vida de las personas y también de todo el ecosistema. Es muy importante, y fíjense que reiteramos la palabra importante, porque creemos que nuestras ciudades, que hoy toman un tinte, un relevante a nivel internacional, porque a pocos kilómetros de aquí se va a constituir el Parque Nacional de Anzenusa, es muy interesante continuar con este tipo de acciones que tienen que ver con la reforestación de especies nativas y que tienen que ver con el cuidado de todo nuestro ecosistema. Entonces, queríamos también poner en valor una área en donde todos los días la transitamos, que tiene que ver con la salud pública y también tiene que ver con el cuidado del ambiente, el cuidado de nuestra bifauna. Este espacio de transición urbano-rural es tremendamente importante para el desarrollo de todo lo que nos rodea. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por la paciencia y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chau. Muy bien. Señoras y señores, me encanta. Qué grande que es el ver, ¿eh? ¿Cómo explica? Caminando, manejando ahí el celular.